Hola, hola a todos. Muchas gracias por hacer en tiempo y asistir y poder enviar aquí el primero webinar de inteligencia artificial. Vamos a hablar hoy de qué es y por qué están todos hablando de esto. Quiero introducirme, me llamo Luana, tengo un apellido un poco raro, pero soy brasileña. Levo más de 10 años trabajando con el intersecto de estrategia y finanzas. Trabajé mucho tiempo con private equities en la parte de fusiones y adquisiciones para las compañías de portafolio de los private equities. Tuve un gran placer de trabajar con GBM por cuatro años en Equity Research, mejor compañía que he trabajado. Y algo pasó el año pasado, inteligencia artificial. Y yo en estrategia paré todo para me aprofundar en el tema. ¿Por qué? Porque es muy raro que nosotros veamos una tecnología de propósito general. ¿Y qué es esto? Una tecnología de propósito general. Son tecnologías que tienen impacto en todos los sectores de la economía. Y ejemplos de tecnología de propósito general. Por ejemplo, la internet es una tecnología de propósito general. Electricidad. Pero es muy raro en nuestra vida que veamos mucho de eso. Y cuando la internet empezó ahora está en todo por todos los lados, ya yo era un poco más chiquita. Entonces, en mi fase profesional, esa es la primera vez que estoy a poder intentar entender lo que va a pasar con nuestro mundo. Y entonces empecé a estudiar mucho inteligencia especial. Tengo un canal en YouTube y hablamos más de esto después. Primero, quiero decir que este es el primero de los otros tres webinarios. Y hoy vamos a hablar ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Cuál es la diferencia de inteligencia artificial para programación tradicional? Y aquí estoy usando la palabra machine learning que vamos a desmistificar. No es nada complicado. Y ¿Por qué el chat GPT es revolucionario? ¿Y qué es inteligencia? Cuando preguntamos a cualquier persona que es inteligencia, cada uno de nosotros van a decir una definición diferente. Yo tomé aquí una definición de 1954, cuando 52 expertos en inteligencia de campos distintos, de científicos de computación, psicólogos, filósofos, antropólogos, se juntaron a definir la inteligencia, firmaron y publicaron en Wall Street Journal. Y definieron de la siguiente manera. Es una capacidad mental muy general que entre otras cosas implica la habilidad de pensar de manera abstracta, resolver problemas, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. Y esa parte, aprendí de la experiencia, es una parte de la definición muy importante para la definición de qué es inteligencia artificial. Y esta tomé de Watson X, que es la parte de inteligencia artificial de IBM, que nos dice, la inteligencia artificial es una tecnología que permite a las computadoras simular el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones humanas. Y parece que es una definición súper sencilla y es, y es sencilla, pero nos ayuda a entender mucho qué es y lo que no es. Si, por ejemplo, pensan en una calculadora, no es una inteligencia artificial, no hay un aprendizaje en una calculadora, no hay una calculadora, no hay una resolución de problemas y claro, queremos ahí ayuda de la calculadora para resolver nuestros problemas, pero estamos ahí poniendo las instrucciones en la tecnología. Otro ejemplo de una tecnología que no es inteligencia artificial es la navegación GPS, que queremos ir de punto A a punto B, no hubo una aprendizaje, no hubo una tomada de decisión de esta tecnología. Y son muy pocas las tecnologías que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando. Y es por eso que es muy importante saber la definición, porque hoy en día, como el tema está mucho más de moda, muchas compañías van a decir, ah, mira, tengo una tecnología de inteligencia artificial. Hay que pensar si la tecnología está razonando o está aprendiendo algo. Y entonces, ejemplos de tecnología de inteligencia artificial, algoritmos de recomendaciones, Netflix, cuando está te recomendando una película, YouTube, cuando te recomienda un video, la tecnología de reconocimiento facial, cuando estamos desbloqueando nuestro teléfono, hay tecnologías como Siri, Alexa, que son asistentes de voz, también son inteligencia artificial. Y muchas personas cuando empezamos a hablar del tema, voy a decir, mira, la inteligencia artificial no es nueva. Y es verdad, la inteligencia artificial no es nueva. De hecho, la idea es más antigua que muchas personas pensan. Empieza en 1950 con el papá de la inteligencia artificial, que se le llama Alan Turing, que en 1950 publicó Computing, Machinery and Intelligence, que fue el artículo que empezó a poner inteligencia junto con computadora en el mismo tema. Y van a preguntar, ¿pueden las computadoras pensar? Pero aquí no teníamos la definición de la terminología inteligencia artificial. Esta viene en 1956, la primera vez que se usa. En 64 tenemos el primer chatbot, es creado, se le llamaba Elisa, fue creado por el MIT y, claro, no está cerca de lo que tenemos hoy. Y luego, después de eso, tenemos el invierno de la inteligencia artificial, ¿qué es el periodo de la inteligencia artificial? ¿Qué es el periodo de la inteligencia artificial? ¿Qué es esto? Es un momento que todas las expectativas que muchas personas tenían en relación a la inteligencia artificial no son cumplidas. Y todos empezaron a repensar, pero en la década de 50 hablamos que íbamos a hacer esto, esto, esto. En la década de 60 estábamos hablando de estos algoritmos y tal. Y nada se concretó. Y claro, nada se concretó porque tenemos que recordar que, cómo eran las computadoras en estas décadas, no teníamos las computadoras tan avanzadas que teníamos hoy en día. Y una otra parte que vamos a aprender un poco mejor durante la presentación, no teníamos muchos datos disponibles. Al final de la década de 90, el inicio del nuevo milenio, que empezamos la revolución digital, que ahí cuando todos se conectan con la internet, tenemos, estamos generando datos a cada segundo de todo lo que hacemos, y empiezan entonces a los cientistas a estudiar nuevamente algunas definiciones que tenían en la década de 60, 70 y aplicó. 97, algo muy importante pasa. La supercomputadora de IBM llamada Deep Blue vence el campeón mundial de adres en el campeonato Gary Gasparov. En 2010, las empresas comenzaron a adoptar inteligencia artificial. Y fíjate acá que sí, la inteligencia, la idea de la inteligencia artificial no es nueva. La idea empieza en la década de 50, pero la adopción de inteligencia artificial sí no es una cosa tan antigua. Estamos hablando ahí de las compañías en 2010, empezando a adoptar. Y hay como una novela ahora brasileña, mexicana, la cosa va a estar más emocionante. Viene el año 2017. Y una tecnología de DeepMind, que es una de las compañías de Google, vence el campeón mundial de Go, que es un juego chino considerado el juego más complejo del mundo. En 2018. Repetí uno. ¿Dónde estábamos? Yo no supe esto. Y no conozco a nadie que sabía qué estaba pasando. Y voy a decirle por qué. Porque GPT-1, interfaz, era así. Mira, tenía la idea de prompt. Once upon a time. Y ahí iba a seguir, conseguir la frase. Pero necesitaba saber de código para interagir con GPT-1. La tecnología avanza un poquito. GPT-2. 2019 y 2022 viene. Boom. Chat GPT-1. Chat GPT-1. Ponen la tecnología en una interfaz que permite que personas que no saben de códigos o crear algoritmos, hablar con este chatbot. Y ahí, entonces, 2023, empezamos con GPT-4, Llama del Meta, Gemini, Clouds de Antropic, y más y más. Y por todo lado que vemos es inteligencia artificial. Entonces, quiero ahora, hablamos un poquito del contexto. Para entrar en la tecnología. ¿Qué ha pasado entre los 90 y después qué pasa nuevamente? A ver. Hasta los años 90, todos los sistemas que teníamos, porque ya teníamos muchos sistemas de computadores, usaban programación tradicional. Entonces, si estamos en Google Chrome, en Gmail o cualquier aplicación de Microsoft, estamos hablando de programación tradicional. ¿Y qué es esto? Mira, es una programación que se funda solamente en codificación. Y puse ahí una fotito, por ejemplo, de un código. Que nada más es que escribí instrucciones con reglas muy explícitas para la computadora, el software, el programita, seguir. ¿Y cuándo se usa una programación tradicional? Cuando tenemos reglas explícitas. Entonces, por ejemplo, deben tener ahí algún tipo de software que les ayuda a llenar impuesto de renta. Hay reglas muy explícitas a ser inseguidas. Si se puede usar la programación tradicional. ¿Cuándo se necesita de un alto control sobre el proceso? Imagina, se tiene una fábrica y necesitan chequear si el producto está de calidad. Hay toda la parte de verificación de calidad y necesita que la computadora siga exactamente lo que la compañía necesita. Sin crear, sin hacer nada más, pero verificar la calidad. Se usa programación tradicional. Y cuando no hay necesidad de adaptación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tienen un sistema de iluminación que necesita que se encienda todos los días a las 7 de la mañana, que se apague todos los días a las 7 de la noche, nada necesita se adaptar. El sistema necesita apenas a las 7 de la mañana, boom, 7 de la noche, versus cuando necesitamos, cuando tenemos un sistema de iluminación que tiene que adaptarse a luz natural del día y de la noche. Y entonces, en estas circunstancias, usamos la programación tradicional. Ahora, ¿cómo haría un programador para escribir un programa de traducción de español para inglés? Por ejemplo, Google Translate. Imagínate, el programador hay que sentarse y escribir una regla. Todas las reglas gramaticales que el programador tiene que pensar. Las figuras retóricas, el contexto, las diferencias culturales entre los idiomas. Cada decisión, cada variación, hay que tener una instrucción. Es una tarea prácticamente imposible para un ser humano. Imposible para un ser humano. Entonces, estos métodos tradicionales no serían una forma de, por ejemplo, escribir un Google Translate. Y entonces, empiezan a pensar, ok, no podemos escribir cada cosita una por una. ¿Qué podemos hacer? Y si no le dijéramos a las computadoras, ¿qué hacer? ¿Y si pudieron aprender por sí solas? Y esta idea en el campo académico empieza a ser muy explorada. Y si las computadoras aprenden sin la interferencia humana, que hay que sentarse y escribir los códigos. Nace Machine Learning. Que Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial que tiene una idea muy diferente y muy nueva en el momento que fue criado. Es la idea de las computadoras aprenderem, imitando el aprendizaje humano. ¿Y qué es esto? ¿Cómo aprendemos nosotros? Aprendemos bien ejemplos, reconociendo el padrón de esos ejemplos, cometiendo errores, aprendiendo de esos errores y mejorando gradualmente. En lugar de ser programada, la máquina aprende a partir de los propios datos. Y puse ahí una figurita que me ayuda mucho a pensar en Machine Learning. Claro que es un poco Hollywood, que no es necesariamente así que pasa, pero la intuición de esta foto enseña muchos datos distintos y alguna tecnología por detrás, intentando encontrar los padrones de estas informaciones que se pusieron en la máquina. Y cuando estamos hablando de Learning, estamos hablando de la máquina aprende. ¿Cómo que las máquinas aprenden? Esta es una pregunta muy importante. Y el aprendizaje no es nada más que prueba y error en acción. Es así de sencillo que Machine Learning funciona. Y quiero dar la intuición para ustedes, y es importante entender esta parte, estas bases, porque con estas bases vamos a entender lo que pasó con ChatGPT. Empieza siempre con datos, muchos datos de entrenamiento. Y vamos a suponer que vamos a escribir un modelo de Machine Learning para predecir precio de casas. Entonces, tenemos que empezar con muchos datos de muchas casas. Casas en diferentes ubicaciones, casas con diferentes números de cuartos, baños, metros cuadrados, todas con los precios. Ponemos todos estos datos dentro de una computadora. No hay más ser humano. El ser humano estaba ya para agregar todos los datos. Y la computadora empieza, el prueba y el error. ¿Qué es esto? Empieza a intentar encontrar el número que va a conectar. ¿Cómo la cantidad de cuartos de una casa va a influenciar el precio? Eso es veces dos, veces tres. ¿Cómo la cantidad de baños va a influenciar el metro cuadrado? Y la computadora va, prueba y error, prueba y error, prueba y error, con el objetivo de llegar al error más cercano de cero posible. Y va haciendo muchas iteraciones. Una vez que llegamos a una ecuación, y para ustedes que ya vieron regresión y linear, y están pensando, mira, ¿esto es regresión y linear? Sí. Regresión y linear es Machine Learning. Es uno de los mecanismos de Machine Learning. No sé, hay un problema de branding en academia, que cuando estamos aprendiendo en relación, regresión y linear nos dijeron, ¡Ah, se ha aprendido Machine Learning! No, regresión y linear. Si hubieran dicho, es Machine Learning, íbamos a poner más atención. Pero no nos dijeron esto. Tenemos el modelo. Ahora ya sabemos la relación de precio de la casa, dependiendo del número de baño, y de todas las otras features que estamos pensando. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos la ecuación. Vamos a aplicarla en datos que el modelo nunca ha visto antes. Y nuestro modelo está listo. ¿Y qué Machine Learning es muy bueno? Es muy bueno en previsiones y clasificaciones. Y puedes saber que estás siempre de frente con Machine Learning. Por ejemplo, cuando alguna cosa está en autocomplejado. Está ahí escribiendo en words, y la próxima palabrita está veniendo. Esto es Machine Learning. Cuando está comprando alguna cosa, algún producto online, los clientes que compraron esto, también compraron esto. Machine Learning. Está haciendo una previsión de que tú vas a comprar una vez que otras personas compraron esto. Y en un ejemplo de clasificación, son excelentes para clasificar transacciones que son legítimas versus fraudulentas. Pero nada de eso es nuevo. Pero nada de eso es nuevo. Eso es increíble, pero no es nuevo. Y luego, algo sucedió. Y el mundo todo para cualquier canto que mirábamos. ChatGPT, México, Potencia, México y tal. En todas las noticias. ¿Y por qué es nuevo? ¿Por qué es revolucionario? Y esa es la dispositiva más importante de la prestación. Si van a llevar algo de hoy, que le den esta respuesta. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué es revolucionario? Genera contenido nuevo. Por la primera vez nace un subcampo de Machine Learning llamado Inteligencia Artificial Generativa. Y eso es nuevo. Es la primera vez que ha pasado en el mundo. Entonces, cuando alguien decir, ah, mira, Inteligencia Artificial no es nuevo. Es verdad, Inteligencia Artificial no es nuevo. La idea empieza en 1950, pero Inteligencia Artificial Generativa, sí, es nuevo. ¿Y por qué no teníamos ChatGPT antes? Tres cosas tuvieron que suceder para llegarnos a ChatGPT. La primera, Big Data. Esta es la agregación de muchos, muchos, muchos datos. Porque, como vieron, toda la idea por detrás de Machine Learning es la idea de que la máquina puede aprender sola. Apenas necesita de informaciones que las computadoras van a encontrar relaciones. Eso ya teníamos. Y es por eso que Machine Learning ha avanzado. La segunda cosa que no teníamos, capacidad de cómputo. Toda la tecnología por detrás de la inteligencia artificial hubo que avanzar mucho. Y una tecnología específica fue muy importante, que se llama GPUs. Que no sé si todos van a reconocer, pero por GPUs, NVIDIA es una acción que desde enero de 2023 ha subido más de 600%. Ella tiene 60-70% del market share de GPUs, que es esencial para procesar toda esta parte de la inteligencia artificial. Y ahora la parte más revolucionaria de todas, la T en GPT. GPT stands for Generative Pre-Train Transformer. Es que existe una arquitectura distinta, arquitectura de Transformers, que no es parte de Marvel o de Hollywood, no. Es una arquitectura encontrada por un equipo, todo el equipo de inteligencia artificial de Google. Y habló de esta arquitectura en mediados de 2017 en un artículo llamado Attention is all you need. ¿Y por qué esa arquitectura fue fundamental? Es por la primera vez, en lugar de leer una palabra apenas, Estos machine learnings pueden analizar el contexto. Y eso es imperativo para poder tener una conversación con la máquina. Porque, por ejemplo, si digo, tengo mucho interés en el banco, Significado uno, tengo interés como curiosidad en el banco. Y el significado dos, tengo interés financiero. Si no tengo el contexto, no tengo cómo tener una conversación. No hay como decir que hay una inteligencia por detrás de la máquina. Y mucho, y probablemente ustedes, si ya utilizaron Google Translate, vieron que en 2018 Google Translate hubo un salto, así de un avance tecnológico, porque Google empieza a poner esta arquitectura que permitía Google Translate para entender el contexto en Google Translate. Y, como les dice, el artículo sale en mediados de 2017. ¿Qué sale en 2018? GPT-1. Y me deja así con risa cuando las personas dicen, Ah, pero no es nuevo, no es nuevo. Es como, nunca en la historia teníamos esto. Sí, la arquitectura ya tiene siete años, pero claro que el GPT-1 no era como el chat GPT. Y claro que el chat GPT o GPT-4 que estamos utilizando más ahora va a estar muy por detrás cuando muy pronto estuviéramos en GPT-50. Imagina eso. iPhone 1 y estamos ahora en iPhone 16. Y claro que es muy importante que estamos cerca de una tecnología que genera contenido nuevo porque nace una colaboración nueva que nunca ha existido entre humanos y computadoras. Con esta tecnología podemos hacer lluvias de ideas, podemos escribir documentos complejos, podemos crear diseños, películas, podemos, interesting enough, escribir códigos de software para la programación tradicional, el código que vimos en la foto. Y una parte, un área que estoy súper interesada, que es la de descubrimiento de fármacos. Y todas esas colaboraciones de forma personalizada, a un nivel que nunca hemos visto. Una tecnología generalmente hay que aplicarse para miles de personas. y ahora tenemos una, esta colaboración. Luane, ChateBT, Aline, ChateBT, Mike y ChateBT. Y este es apenas el inicio. Es apenas el inicio. Y es por eso que es revolucionario, que es nuevo. Y ojalá que tenga aprendido alguna cosita nueva hoy. Yo aquí pongo el, mi QR code para mi canal, donde intento hablar el más sencillo posible, porque pienso que todos nosotros tenemos que entender la inteligencia especial, va a afectar de forma positiva o negativa, pero ojalá más que positiva nuestra vida. Y entonces abro un poquito mi canal. Ahora, quiero abrir para, para las preguntas. No sé si el nombre está aquí. Aquí estoy recibiendo las preguntas. Tenemos ahí algunos minutitos. Muchas gracias. Ok, tengo esta. ¿Consideras que la IA generativa abrirá nuevas oportunidades laborales y de evolución en, y de evolución en el futuro? Seguro que sí, seguro que sí. Es muy interesante que vemos en artículos de periódicos, vamos a ser sustituidos por inteligencia especial. Y sí, todo que se puede, todos los trabajos que es más como de instrucciones apenas, tal vez sí van a desaparecer. Es natural cuando una tecnología nueva avance. Pero muchos trabajos nuevos van a surgir. Un ejemplo de eso, IA, Ethnicist. No, pero no sé cómo decir esto en español. Pero son toda la parte ética de IA. Compañías ahora tienen que tener una área específica que no es compuesta de abogados y sí compuesta de personas que van a entender de toda parte de gobernanza, ética, IA. Ese es apenas un de los ejemplos laborales. Existen muchos mitos sobre la IA. ¿Cuáles dirías que son los más comunes y cómo podemos desmentirlos? Sí, es verdad. Hay muchos mitos. Y los más comunes es este de destruir y los robots van a dominar el mundo. Y es muy chistoso porque si miras periódicos de la década de 50 y de 60, hay un website que puedes checar esos periódicos. Las headlines son las mismas. Los robots van a dominar. Y es muy triste porque, claro que eso no va a pasar, pero lo que acaba siendo es distraírnos de temas que sí son importantes y hay que ser discutidos. Entonces, el mito número uno, seguro es, vamos a vivir en un mundo que los robots son más inteligentes que nosotros y van a dominarnos. Esto existe, este mito, desde 1950 cuando empiezan a hablar de inteligencia artificial. Es mucho una forma de distraír para asuntos muy importantes como ¿qué vamos a hacer con copyright? Como vemos ahí, necesitamos de datos para entrenar estos modelos. Los datos que estamos utilizando son los míos, son los tuyos, son las músicas de Beyoncé, son el Harry Potter. Entonces, hay muchas, muchas conversaciones de copyright que vamos a tener que hacer. Y la forma de desmentirlos es intentar buscar, mira, esto hace sentido, esto hace sentido. But why? A ver, otra. ¿Qué impacto futuro esperas? ¿Qué impacto futuro esperas que tenga AI en el mercado laboral y en la economía global? Mucho crecimiento. Mucho crecimiento. ¿Y por qué eso? Porque si paramos para pensar en estas tecnologías de propósitos generales que son súper raras, podemos decir, mira, cuando blockchain empezó, yo estaba en blockchain, es una tecnología increíble, yo soy súper bullish en blockchain, pero no es una tecnología de propósito general. No va a afectar exactamente a todo. Es increíble, pero está ahí concentrado en algunas cositas. Con tecnologías como, de propósito general, como la electricidad, el crecimiento mundial, una vez que tuvimos la posibilidad y la tecnología avanzando, es gigante. Y entonces, lo que pienso que va a pasar con el mercado laboral es que si con la automatización, muchas personas van a tener que repensar a qué dedicarse. Por ejemplo, y no quiero asustar a nadie, pero una carrera que hay que pensar es los abogados. Tenemos ahí una máquina que es capaz de leer la internet entera y saber todas las constituciones, de todas las partes del mundo al detalle. Eso es decir, no necesitamos de abogados nunca más. No, porque nunca va a tener un chat de GPT ahí peleando por ti. Nunca diga nunca, pero vamos a tener siempre una persona represtando, pero tal vez los equipos de abogados no van a necesitarse tan grandes. Entonces, ahí va a tener como un reajuste en este mercado laboral. Pero al otro lado, estamos hablando de encontrar nuevos fármacos, una nueva industria que va utilizando ya generativa, que va a contratar miles de otras personas que saben utilizar machine learning y que saben, y cuando digo saben utilizar machine learning, estoy diciendo así, de hacer prompt, porque la belleza también de la inteligencia generativa es que todos nosotros podemos hablar con, no necesitamos saber códigos y eso es revolucionario. Nunca tuvimos este tipo de relación con la computadora y van a tener que investir en personas que saben hacer exactamente eso. Entonces, y vamos a hablar mucho más desde la perspectiva del mercado laboral y de la economía global, voy a traer para ustedes muchos ejemplos de cómo las compañías ya están utilizando y cómo este reajuste del mercado laboral va a cambiar en nuestro webinar de la próxima semana. Aquí igual, ¿cuál es el siguiente paso de la inteligencia especial? Vamos a hablar mucho en nuestro próximo webinar. ¿Consideras que el arte se transformará por allá? O sea, seguro. El arte va a ser una de las partes más afectadas. Yo pienso que en cinco años todos nosotros vamos a poder crear una película de dos horas y no necesitamos tener ningún no necesitamos en movie makers, no necesitamos saber dibujar en la educación. Si hay muchas preguntas sobre el futuro y que vamos a entrar un poquito más dentro en nuestra próxima sección, ¿cómo podemos aprender? Ah, ok. ¿Cómo podemos empezar a aprender más sobre IEA? Esa es una pregunta que muchas personas hacen y voy a decirle la cantidad de cosas que podemos leer es overwhelming. Acabamos más confundidos que cualquier cosa. Mi sugerencia es elegir como uno, dos, tres, tres fuentes que te gustan y se mantendrán con estas fuentes. Hay un... Voy a poner aquí en el chat. Deep Learning, uno que me gusta mucho, Deep Learning AI, que hay mucha forma. Ellos tienen una de las mejores New Letters de AI que existe que se llama The Batch y sale ahí todas las noticias y quién es el dueño de Deep Learning es el profesor Andrew Hay, que es de Stanford, uno de los grandes de IEA. Pero mi consejo es encontrar fuentes que te gusten y se mantendrán como uno, dos, tres. Y si puedes, ir a conferencias de IEA es también una forma, pero lo más importante es seguir a aprender. Deep Learning AI, sí, pues ahí en el chat y súper, pienso que deberían empezar a leer The Batch, que es The Deep Learning. ¿Cómo aprendes más sobre AI? ¿Qué serás que artes? Ah, ¿qué diferencia hay de Gemini versus OpenAI? Gemini es el mismo producto, pero de Google y CheckGPT es el producto de OpenAI? Y la diferencia es una pregunta muy buena porque donde ellos van a querer empezar a competir es en la ventana de contexto. Estamos hablando de la arquitectura de Transformers y a donde Gemini, por ejemplo, está intentando ganar de GPT es que puede leer con texto mucho más grande. Google estaba diciendo otro día que sí se puede subir un libro entero dentro de Gemini y tener una conversación al respecto de este libro. Es una cosa que no se puede hacer en el chat GPT, pero a donde van a intentar competir es justo en estas como features secundarias porque los modelos seguro fueron entrenados a partir de la misma tecnología, la misma base de datos y que es un tema súper interesante que es ¿qué utilizaron? ¿vídeos de YouTube? Ah, entonces voy a empezar con estas pequeñas diferencias y claro en algún momento supongo que alguna diferencia de precio. Escuché que OpenAI va a subir el precio de chat GPT, GPT4 a partir del próximo año por ejemplo pero no hay una diferencia muy profunda. Deberíamos estar aprendiendo a utilizar AI desde ahorita, desde ahorita, ahorita. Hay una frase que a mí me encanta que es inteligencia artificial no va a sustituir el ser humano. Inteligencia artificial va a sustituir el ser humano que no utiliza inteligencia artificial. yo hago todo con chat GPT y bueno a ver y pienso que es una forma también a dismisificar un poco que ves que sí es increíble es mágico pero hay muchas cosas que está por detrás o sea que hay necesita de un ser humano no es capaz de hacer cualquier cosa y voy voy a tomar entonces más sé que ya estamos ligando ahí al tiempo voy a contestar aquí más una preguntita ¿cuáles son las ideas que recomiendas usar según tu experiencia? Hay dos y son las dos que vamos más a hablar en nuestra próxima sesión estoy aquí vendiendo el próximo webinar que es el chat GPT y perplexity ¿qué es esto? el GPT no es pago se puede pagar para un GPT mejor pero es la versión que es de gracia es buenísima versus Gemini que necesita empezar a pagar en el mes dos el chat GPT y perplexity que son que cambiaron mi vida al invés de me tomar como un mes para escribir un trabajo yo puedo escribir un trabajo hoy en no sé siete días de un mes a siete días y para ustedes también y vamos a platicar un poquito más de cómo utilizar esas herramientas y hablar un poquito más del futuro de inteligencia especial en nuestro próximo webinar que va a ser la próxima semana y me encantaría verlos y si tienen duda se conecten conmigo en mi LinkedIn y seguimos en contacto muchas gracias a todos gracias gracias conmigo conmigo Gracias por ver el video.